Vale gente, pues ya estamos aquí en Warzone y aquí estoy con el nuevo sniper, el Swiss K31 Con la skin de nivel 100 del pase de batalla, mirad que bonita es Aunque obviamente no la vamos a llevar así porque no lleva silenciador ni nada Así que vamos a ver como hacemos la clase que ya veréis la de tiracos que doy en este vídeo gente Vale gente, pues aquí tenemos la clase, obviamente le vamos a poner el silenciador gru Y el cañón de reconocimiento de combate para estar silenciados y tener muchísima velocidad de bala Luego le pondremos el cargador de 7 proyectiles que es el primero El vendaje de serpiente en empuñadura trasera para apuntar más rápido Y por último la culata rider porque no te queda otra ya que si le quitas la culata pues como veis se va toda la skin Y si eliges cualquier otra culata pues pasa exactamente lo mismo Así que le vamos a conservar la culata rider que tampoco va nada mal Para dejarla así bien bonita con la skin y ya veréis la de tiracos que pego Así que gente, os voy a dejar una partidita con el combo Pharah y Swiss K31 Que os dejaré por aquí también como tenía la Pharah configurada Así que nada gente, os dejo con la partidita, espero que os guste y... Let's go ¿Se que hay uno ahora? ¡He pasado un blanco! En azul, lo que era azul Me voy ¿Cómo ya hemos hecho ahora tú? Azul Azul, dale para atrás Azul Azul Dale para atrás, dale Dale para atrás, azul bien Azul No hay una, va Venga ya con la escopeta Venga ya con la escopeta Eran españoles, si Ha dicho venga ya con la escopeta Te lo digo por el ping Por el ping, si, ya ya Tengo uno en el aire ¿Listo? No, han roto cristal Tiene dos compañeros Uno aquí dentro en azul y otro en TV Uno en texto azul y uno en TV En el tejado Tito, el de arriba ¿Está arriba del todo o dentro? Arriba del todo Vale, está ¿Y su compi? ¿Su compi en TV, el del bombo? ¿Abajo o arriba? Ah, no, creo que arriba Vale No escucho ¿Están aquí yo? Qué milagro ¿Has matado que sale en el mapa? Sí, hemos matado a todos No creo que no, ¿es una que tiene que ir conmigo? Creo, ¿eh? ¿O no? Toma Roto Tengo unas balitas Bueno Fue el daño ¡Hostia! Aún abajo, un abajo Abajo nuestro, abajo Compañero Yo ya voy Pelo de balas de piernas Están cargados ahí Mira si es buena persona Me disparas ¿Qué ha pasado? Soy enragui ¿Qué acabo? Me muevo aquí ¿Tenés UAVs? No No Yo creo que vendrá gente de estadio, ¿no? ¿O no? Pues que no tenemos que ir conmigo ¿Cómo vas, por ahí, güey? Yo tengo gente por aquí cerca Un enemigo desciende sobre la zona ¡Qué ama! No, estáگizar fu1000za aquí No, estáis, ¿verdad? ¡Vale tú! Los precios en las estaciones de suministros están inajustados Tiene que ir a una Sí, yo también Tengo gente en bomberos No sé yo como lo tengo Un objetivo Un segundo Hostia, estoy toda gente aquí Tienes otro por ahí, Wynn Sí, ya, ya Estaban tosiendo y demás Se han ido al pueblo Sí, el coche lo he matado Vale Hay gente en el rojo O sea, hay gente aquí Que tiene que cruzar ya Gente en TV arriba Se están cerrando los de TV, ¿eh? Paso, ¿no? Veo una arriba y yo no tengo sniper, ¿eh? No, el marcaba batido Otro lleva hit, otro Cracket Cracket, otro Te falta uno Sí, lo tengo, lo tengo Está muerto, está muerto No tengo balas de AR Tengo cero balas de AR, cero Os dispara uno de arriba Balas de AR, Galgo, que tengo cero Tengo aquí caja de Muni Cracket, el de la antena ¿Estás sentí, Galgo? No tengo balas yo Cracket, Galgo Lo ha batido o muerto La caja de balas, ¿dónde has tirado la caja de balas? Aquí, 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 aquí Tengo que ahora que va medio mundo, tú ¿Hay gente aquí? ¿En la otra casa? Tira a tu riora ¡Ataque de precisión! Vale Venga, que limita, por favor Cortos Algunos de cierran, creo, ¿no? Voy a la granja, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Venéis en la gente, eh! ¡En el ojo! ¿Gente abajo? ¿Nuestro? ¿Abajo no serán? Creo que sí, ¿eh? ¿Hace una stun? ¿Vamos juntos? Estoy aquí con vosotros, ¿yo? Baño limpio Lo verá, de No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale Vale, sus confis Hay que tú, ¿no? ¡Trabajo! ¡Ven a emitir al Torres! Pincho, pincho, pincho Hoy tira aéreo, hoy tira aéreo Vale, vale, vale Abatido, viendo la vida Arrematado, arrematado Queda... Queda uno más, dentro del hangar, está Es que otra party, ¿eh? Sí, queda otra party, ¿eh? ¿No? No le he dado, no le he dado Muerto Muerto ¿Has quedado uno? Un solo Antes, creo que estaba aquí en azul, ¿eh? Antes vi uno, cuando maté uno de abajo ¿Dónde está en azul? Un poquito locos por aquí Bueno, no habrá ganasado a los tres, ¿no? Y así es buena persona Muy bien Tenemos tienda de papel Tira a turística random Creo que está en el pueblo, ¿eh? Sí, yo creo que tiene que estar en el pueblo Si no, arriba, ¿eh? Tiene el ojo arriba Vale Un objetivo Tira a tu ruedera Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale A ver, yo qué sé Debirte a cargada disparando Digo, güey, yo también, tú Vale